¿En qué consiste este importante encuentro con los productores de Silvera, señor congresista? Muy buenos días, quiero agradecerte por la entrevista, sí, efectivamente, al llamado y la preocupación que es natural de los amigos agricultores de esta zona. Hemos venido para justamente, no solamente conversar, sino in situ, ver la producción que tienen ellos, pero siempre la preocupación de varios temas. El primer tema es la comercialización propia de esta fruta para el vecino país de Ecuador o en Perú mismo. Lo segundo, cuando ya esta fruta madura, ¿cuál es el valor agregado que se le puede dar? Sin embargo, se desperdicia o se pierde porque lamentablemente no hay quien apoye a esta pequeña industria para que pueda salir adelante. El tercer tema es la parte de la irrigación, que lo quieren hacer también a través de dos pozos y que sería interesante que a través de los pedidos que ellos tengan, quien habla haga la gestión y los puentes necesarios tanto con el alcalde provincial de Zarumilla y con el gobierno regional. Y si no fuera el caso, que ninguno de las dos autoridades lo tomara en cuenta, nosotros lo podemos traer a través de un programa nacional que podríamos gestionarlo al pedido y solicitud que están haciendo ellos. De esta manera, usted se viene identificando con los hombres de campo, que son los artífices de generar también puestos de trabajo y mover la economía de esta región. Estoy totalmente convencido que las actividades productivas son cadenas productivas que van a darle trabajo a mucha gente, a muchas personas. Este cultivo es ancestral, lamentablemente se ha ido perdiendo en el tiempo, pero hoy, por la preocupación mismo de generar fuente de trabajo y de hacer algo por nuestra región, los hermanos agricultores se han puesto de pie y nuevamente han retomado. Yo estoy comprometido totalmente con ellos, no solamente a nivel de región, sino cuando sea necesario a nivel del gobierno, a nivel de Lima y si fuera necesario también, como también se los he dicho y se los he expresado y lo vuelvo a ratificar, también a nivel internacional, tocando puertas de repente a otros países. ¿Cuál sería su llamado a los agricultores de la región fronteriza de Tumas? Siempre les pido la unidad porque a veces hay intereses personales de algunos, pero llamo a la unidad en primer lugar. En segundo lugar, los convoco para que en todas las reuniones donde ellos quieran tener un acercamiento con las autoridades, me puedan invitar para poderlos respaldar y apoyar. Y en tercer lugar, que no desmayen porque es importante esta generación de puestos de trabajo y de actividades productivas que nos van a servir no solamente para que Tumbe salga adelante, sino que a nivel nacional nosotros también podamos aportar a todo lo que es la agroindustria del Perú. Hoy ya hemos conversado con el señor Cedillo y el señor Burga, estaré publicando allá mismo en el Congreso de la República justamente lo de la feria que es el 19, que estoy muy contento de que me hayan invitado y voy a venir junto con otros congresistas que son miembros de la Comisión como es de Defensa del Consumidor. También vamos a invitar a algunos funcionarios de algunas instituciones, que sería interesante que ellos vengan, no solamente a respaldar esta feria, sino que vean y que puedan aportar y apoyar de una u otra manera para que esta producción no caiga y que se mantenga en el tiempo.